Empezamos la selección de novedades de marzo de 2022 agradeciendo el apoyo de SAP como patrocinador de esta newsletter y con el anuncio de la primera edición de la OpenExpo TechLive Cybersecurity Talent Day, una jornada formativa en ciberseguridad que se celebrará el próximo jueves 7 de abril. Puedes reservar ya tu plaza en el link que encontrarás en la newsletter. Otros eventos que no te puedes perder son el SAP Business Transformation Tour, el E-commerce Forum o las actividades organizadas por el Madrid Innovation Lab del Ayuntamiento de Madrid. Además, esta semana podrás conocer cómo ganar hasta 400 tempos en mypublicinbox.com gracias al apoyo de Google Cloud y Microsoft en el Cloud Day 2022, evento que puedes revivir entrando en la newsletter. Otra de las novedades es que estrenamos nueva sección. Esta se trata de un apartado en el que destacamos noticias tecnológicas de actualidad. Esta vez podrás encontrar información sobre Telefónica y el Metaverso, cómo la tecnología está ayudando a combatir la guerra en Ucrania, ciberguerra, ciberataques y datacenters. Continuando con nuestras secciones habituales, en tu biblioteca podrás descubrir el libro Malware moderno, técnicas avanzadas y su influencia en la industria de Sergio de los Santos. En el blog, nuestros colaboradores nos han compartido interesantísimos artículos sobre NFTs, Gaia X, Metaverso, gestión documental, testing y mucho más. Y en la sección Fórmate con Open Expo, te destacamos dos másters en ciberseguridad, cada uno según los conocimientos y experiencia que tengas. Y no queremos olvidarnos de nuestra sección de podcast, en la que podrás encontrar el podcast La Jaula del NOV, de la mano del reconocido hacker mexicano Héctor López, y Tendencias con Silvia Leal, en la que esta semana hablamos de empleabilidad. Finalmente, terminamos este resumen destacando nuestros Open Jobs, en el que podrás descubrir portales de empleo IT, como el People Experience Hub de CaixaBank, y ofertas de empleo en DevOps, Inteligencia Artificial o Cloud, en empresas como Accenture, Atemira o VH Cloud y SoftTech.